Cuando vi tu cara por primera vez Supe que hay cosas que no puedo entender Si me miras a los ojos, mudito me quedo yo Si me miras a los ojos, mudito me quedo yo Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Si alguien lograra mi avance Te indicaría tomar un café Observa como el milagro de la creación Tiene en tus dos ojos su demostración Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Y te vi parecer como un gato mira a otro gato Cuando este le mira a él Desde el le meaningito Cuando este le mira a él Si te ve parecer como un gato Gracias.